22 cland en la maldita bain En la verdadera cohen ver beschald. ¡Qué es el de YouTube fans, seamos bienvenidos y más amables! segmento al cual denominamos la fuente que nueve bocas la incendia que nunca eso no iba eso no iba Moreno que es lo que esta pasando contigo Moreno que tenemos para hoy que esta incendia las redes sociales efectivamente ya hemos subido varios contenidos hablando de los melosos el dia de hoy se confirma la separacion rotundamente de Yomel el meloso con la perversa, según Yomel ya se adelantó como ya la perversa tuvo un dia completo con Nino Freestyle si cantando la cancion soltera de oro a Yomel le ha chocado bastante esto, Yomel se adelantó cogio la presion de los fanaticos que lo estaban atacando luego de verla vuelvo y reitero a ella y a Nino Freestyle dice aquí tú sabes dice aquí un fanático usted lo que es un buen venao privando en tigre como tú mismo como tú mismo dices Rana René te están quitando el bélico de la perversa que fresco que fresco ni lo voy a mencionar por fresco que es el bélico de la perversa y Yomel le responde como te quitan algo que tú votaste si hace la pregunta será que se lo encontraron eso fue lo que dice aquí Yomel se limpió como pilato como te van a quitar algo que tú ya votaste o sea que ya esto tiene un tiempo que esa gente se dejaron entonces si porque tú lo había dicho que tenía un par de semanas ya interacciones sin subir nada en las redes tú sabes que ellos son intensos con su relación ellos no pueden estar juntos de una vez suben todo y más se puso picante luego de los videos que salieron de la presentación que tuvo Nino y perversa que dicen que el secreto fue el que le tiró el jabón al sancocho ¿cómo? se escucha o sea el secreto está manipuleando esa vaina no, no, no estáte quieto no, no, no si, Yomel yo me hechado ya bien con su mujer dice aquí Yomel sigue atacando sigue dolido Yomel con otra publicación donde él dice internacional joven rico y famoso la frase del lápiz y abajo viene un fanático que dice y soltero no estoy en pana menos en rocue tú sabes lo que quiere decir rocue ya tú puedes o sea está bien dolido Yomel Yomel se siente traicionado no pueden venirle ellos de que eso es estrategia porque ya va a pegar va a pegar que tema va a pegar que tema que tema porque no hay nada va a pegar soltera de oro de Nino esto fue una controversia y la cosa parece que va tan en serio porque ya lamentablemente la insuperable destituyó su padrineo ya ya no va en eso ya la insuperable no es la madrina ya ya se quitó de eso pero madrina está loqueando se llama ya la madrina de la boda pero que boda ya no va a ver boda está en proceso por eso ya ya ella la descartó ella no va a ser la madrina pero su parable estaba ahí también en el concierto no no era secreto también hay muchos humores diciendo que la perversa levantó cabeza sabe que en reiteradas ocasiones se le ha visto a John May diciendo como que él es el que está en la relación como que él es la vaina sí él siempre hacía eso como del machismo y dice que la perversa recapacitó y vio que también ella está pegada y no necesita de nadie ni que lo humillen así no pues lo de la perversa y John May yo creo que nunca fue de que por sonido o sea de parte de la perversa nunca fue de que déjame recortarme de John May porque ella estaba pegada ella estaba pegada ella estaba pegada podría ser al revés aunque yo sé que no fue así tampoco pero en ese caso podría ser al revés porque el que estaba medio flojito era John May en verdad sí pero ellos hacían una buena química juntas porque eran así pero creo que lo más sano para esta relación es que se dejen en verdad oíste ya porque es que nos no se puede comenzó mal una relación tóxica eso fue eso fue una relación dos mil veinte cuando yo llegué a conocer él que era novio ahí se estaban matando ellos en vivo no que fuiste tú que me enamoraste no era tú que me caía atrás mentira Jason el mono hizo un par de insinuaciones en su Instagram y también en varias entrevistas que supuestamente Jomel supuestamente según Jason el mono dije que supuestamente Jomel le daba su par de golpones según Jason el mono o sea según él insinuó tú me entiendes según Jason el mono insinuó así que yo creo que cuando la relación está ya a ese nivel es lo más a cortar por los sanos ¿me entiendes? termina porque en el inicio todo es amor no hay pelea ni nada van a comenzar así las relaciones no comienzan al revés dice que pelea y después se ama nunca hay bobo ahí pelea y después se matan porque es así si comienzan así se van a desgraciar otra cosa wey esa falta de respeto tú dale dale porque sabe que somos negociantes otra cosa acerca de Jason el mono es que Jason el mono en la entrevista con nosotros que tuvimos un tiempo él habla de un supuesto tatuaje de una fecha que tiene ella o sea que antes del tatuaje que ella tiene ahí había una fecha de Jason es lo que quería decir o sea que el nuevo tatuaje que tiene ella fue tapándose la fecha de Jason bueno ahí bobo ahí bobo el tatuaje ahí como una marca y la perversa se hace un tatuaje de todo el novio hay que hay que ver si el delirio tiene que estar por ahí en algún sitio porque dime tú si el delirio tiene que estar por ahí habrá que buscar mira que tú sabes que la perversa es como es como ha hecho un recorrido como extraño Little Chat como Jason el mono el mono el mono el mel el mel hay mucho no no hay mucho hay unos cuantos más que no lo vamos a mencionar porque no están confirmados pero ¿cuáles son esos? hay muchos que se le han contribuido a ella también pero dile hombre dile es un bobo habla hombre hay bobo hay bobo como así pero hay que entender la perversa una muchacha joven que tal vez no tiene esa capacidad mental tú me entiendes en ese tiempo que tal vez por algún sonido tú me entiendes pero imagínate uno no quiere acabar ni nada pero hay que en verdad están poniendo huevo los dos los dos están poniendo su huevo bueno tú me entiendes hablando tú sabes que dicen que la bailarina después del baile se va con los chistes y va hay bobo tú sabes que uno tiene que le echar ¿cómo así? ¿tú sabes algo moreno? ¿tú sabes algo moreno? ¿tú sabes algo moreno? yo no sé yo no sé nada yo no sé ¿tú sabes algo moreno? entonces hay bobo hay mi gente Jomel anuncia oficialmente que se separa de la perversa ¿qué pasará con los tatuajes? bueno comenten aquí debajo ¿qué podría ser? una planchita que haría bien una planchita caliente un brillo verde está fea la vaina van a tener que quitarse ese pedazo de carne de ahí hay bobo hay bobo bueno comenten aquí abajo su opinión acerca de este tema esto fue el YouTube clan no hay amor realengo jajaja ahí ya